Hola amigos de tu canal favorito, yo soy sommelier, tú sommelier, ya me conoces, mi nombre es Grecia Guerrero, como el país y como el estado, soy la sommelier de los restaurantes Manzara, que estamos aquí en las Mochis y en Guatampo, y de la tienda Roja.mx, que está a tu alcance, donde quiera que estés, podemos hacer envío a todo México. Así que, aquí les va, estamos platicando porque las preguntas que nos han hecho, estuvimos analizando los views que tenían los videos, y uno de los videos que más la gente ve, es cuando les respondemos como dudas que normalmente tienen sobre el vino, como se descorcha, como hacer el sabrash, bueno ese lo voy a decir pronto, que vino tomar, cuando voy empezando a tomar vino, que vino cuesta menos de 300, de 400, entonces todo este tipo de dudas, son las que yo quisiera irles respondiendo a ustedes poco a poco, por favor, comenten, díganme que más dudas tienen, que más quisieran que les ayudara a responder, porque lo que yo busco es hacer reviews de diferentes etiquetas, para que ustedes vayan conociendo, y así cuando las vean en algún restaurante, en algún súper, y obviamente en la tienda Roja.mx, se te antoje comprarlo. Entonces, el día de hoy, vamos a hablar y a responder, oye, estoy comenzando a tomar vino, ¿cuál debería ser ese vino tinto con el que tengo que empezar a tomar vino? Yo siempre les sugiero, uno, que sea de una uva varietal, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, que diga la etiqueta, o Merlot, o Malbec, o Tempranillo, o Pinot Noir, pero que sea una uva específica, yo sé, atrás paréntesis, que seguramente las botellas llegan a ser acompañadas un poquito, un porcentaje de otra uva, chalalá, que para más acidez, que para más fortalidad, pero todo eso es parte de, lo importante, es que la etiqueta de tu vino mencione la uva, que es Carmenere, Merlot, Merlot, su vino Blanc, y eso te dice qué uva es, o sea, de qué raza es la planta. Vamos a decirlo de otra manera, te va a decir cómo va a ser la expresión del vino según la uva. Entonces, por ejemplo, tú vas a ir haciendo tu experiencia, tu biblioteca visual, olfativa y gustativa, eso es lo que yo busco. Que tú cuando empieces a probar la uva Merlot, por ejemplo, que es la que vamos a probar hoy, tú puedas decir, ah, ok, la Merlot es de esta forma, tiene estos colores, estos aromas, estos sabores, ves, esta estructura en boca, y en el caso de esta Merlot, así es la Merlot de Chile, ok. Entonces, por ejemplo, voy a servir este vino que se llama Carmen. Vean el color, es un rubí intenso, algunos destellos ligeramente granates, es un color limpio, es un vino sin sedimentos, es un vino de capa media, es un vino que vamos a girar un poquito para ver sus lágrimas. Las lágrimas van a ser medias. Y bueno, en la parte visual, sí le pongo atención, porque este video seguramente lo van a ver más personas que van comenzando. Yo a la parte visual les doy más o menos el 10% de mi atención, yo a la después les doy muchísima, un 30 o 40% a la parte olfativa. Como la comida, la comida no nada más se disfruta en el paladar, también cuando lo hueles, cuando huele, ay, qué rico el caldito, que ella se le case, está acá, huele lo que está cocinando mamá. La nariz, también como la cocina, el vino es muy importante. ¿Por qué elegí este vino? Este vino es un best value, este vino de hecho es el vino que yo tomo por copeo. Si me siguen en Instagram van a ver que siempre que estoy en el restaurante es el vino que tomo por copeo, porque es un vino de buen precio, pero que me está dando muy buena calidad, que es lo que yo espero darle a mi comensal. Así que este vino también yo les sugeriría a quienes se dediquen al tema de servicio, tengas un café, un restaurante, un hotel, una posada. Si te interesa tenerlo contigo, contáctanos para poderte vender una caja, mejorarte el precio y que lo puedas tener allá. Porque me ha tocado hacer un gran esfuerzo a lo largo de estos 12, 13 años que tengo tomando vino y probándolo de manera profesional. Es un buen vino para tenerlo por copeo o para tenerlo como tu vino de la casa. Que me gusta de Carmen, que tiene sus versiones 750, también maneja 3.75 que es la mitad, pero esta es la respuesta para todos mis amigos que me dicen, Grecia nada más quiere una copa, no me traigas la botella. Y yo le digo, ok, te voy a traer un vino recién abierto, al momento, y esta es la solución perfecta. O para ti, que quieres tener en tu casa y tener en lugar de una botella, tener cuatro botellitas de estas, cuatro de blanco, cuatro de tinto, y el día que vas a cenar, como tú eres el único que tomas vino en tu casa, te vas a abrir esa botellita y vas a decir, ah, estoy tomando mi copa que necesitaba para irme a descansar. ¿Ok? Entonces, por eso me gusta este vino, porque hasta en su presentación más pequeña se mantiene la calidad. Regresamos al nariz. La nariz es frutal, sumamente frutal. De hecho, por ahí tengo un video de Monteshanic, del Merlot, que probé el año pasado, en marzo, que no se me olvida. Tiene una tipicidad muy marcada de la Merlot, mucha frutalidad, mucho fruto rojo, pero esa fruta nera también marcada. Aquí también está muy presente. La nariz es agradable, es muy joven, que eso para mí me tiene que dar la referencia del año que es mi vino, que es un vino 2018-2019, acuérdense, estoy en el 2021, estoy buscando un vino joven para empezar a tomar vino, entonces voy a tomar 2020, todavía no están liberados, 2019 sí. 2019 tiene que ser vivo, frutal, un color muy rojo, muy rosado, muy magenta, muy violáceo. Bueno, si en vista no tienes sus colores, ya tienes colores más opacos, más ladillos, atención, pon atención. Si en nariz no te da un aroma frutal, fresco, fácil de tomar, pon atención. Pero en el caso de este Carmen Merlot, que es súper agradable, igualito que su enóloga, que es Emily, es una súper, súper, súper mujer, que es quien lleva la enología de esta bodega, que es, por cierto, la bodega más antigua de Chile, que, por cierto, es la bodega donde en 1994 se redescubre la uva Carmenere, una uva que se creía extinta en Francia durante la floxera, y que en estudios, revisando las merlots de Chile, de este valle, de esta bodega, decían, oye, aquí tengo mis merlots que maduran antes y mis merlots que maduran después. Pues ese francés descubre que aquí en Chile, en la bodega Carmen, se encontraba todavía viva la cepa de la uva Carmenere. Yo pensé, originalmente, que Carmenere era porque la habían redescubierto en Carmen, pero no, ese es el nombre de Carmenere, estaban destinados a ser muy parecidos de nombre. Y me conté esa historia, cuando nos cuenta eso de Emily, dije yo, ¡guau! O sea, no nada más es la bodega más antigua, la pionera, es una bodega que está haciendo de todo tipo de trabajos, desde sus vinos sencillitos, línea insignia, luego sus gran reservas, luego sus etiquetas, vintage blend, hasta llegar a etiquetas, por ejemplo, como The Lance, que ya es un estilo más blend, más mezclado, más estilo burdeos, más elegante. Entonces, en el caso de este, que para mí es el de Best Value, que es un vino que te va a salir a súper buen precio y que además lo tenemos en todo México y que desde la tiendaroja.mx te lo podemos mandar a cualquier lugar del país. La frutalidad para mí es importante, ¿ok? Es bien agradable, es bien sincero. Y ahora voy a probarlo. Eso es lo que yo quiero que tú pruebes. Quiero que pruebes un vino con la misma frutalidad, bien marcada, en boca, los frutos rojos, frutos negros, un poquito de especias, muy característicos también de Loba Merlot. Pero también quiero que pruebes la estructura en sí del vino. ¿Cuáles son los cuatro elementos dentro del vino tinto? Acidez, alcohol, cuerpo o el azúcar integrado y finalmente taninos. En esta uva, que siempre está como este cliché de decir, la uva suavecita o la uva dulce de las tintas es la Merlot. No es que así lo sea, es que sinceramente es una uva bien agradable, bien femenina, bien, bien rica y que en muchos lados ha llegado para posicionarse como una uva súper gastronómica, que a mí es lo que me gusta mucho. Entonces, en este caso tenemos alcohol, bueno, marcado, agradable. Obviamente yo esperaba eso de la parte del Valle Central de Chile y más en un vino joven. Ese es un vino de 13 grados de alcohol. Ahora, mira, ya estoy platicando y ya me está dando hambre y estoy pensando en carne y estoy pensando en hacer una carne asada con mis amigos o una tablita de quesos o para cuando voy a reunirme y que sé que voy a quedar muy bien con un precio calidad. Ahora, ¿qué más tenemos? Taninos, tenemos taninos ligeros, marcaditos, pero no son taninos astringentes o agresivos que vas a decir, ay, espérame tantito, o sea, necesito agua. No, cuando estás buscando un vino para empezar a tomar vino, ese es el tipo de elecciones que tenemos que hacer. Otra cosa, el cuerpo es un cuerpo agradable, bien, bien rico. Yo le bajé poquito la temperatura a mi vino porque yo quiero que sea como C2 en el paso. Y otra de las cosas que estaremos buscando sería la acidez. La acidez es la estructura vertebral. Aunque tenga muy buena acidez como para que lo pudieras guardar, yo te recomiendo que cuando pruebes, por ejemplo, Carmen de la Lina Insignia, sea un vino que te lo tomes ahorita. Porque ahorita que lo liberaron es cuando ya está listo para que tú te lo tomes. Cuando la bodega libera el vino es porque ya ellos esperaron el tiempo suficiente para que tú lo probaras. Si, por ejemplo, The Lens, ahorita lo van sacando, pero Alto Jaguel es 2018, ellos no sacaron el 2019 todavía. Ellos apenas van liberando el 2018 porque ese es el momento para que tú ya lo pruebes. Eso es bien importante. Ya saben que siempre les recomiendo que no los guarden, al menos que realmente sean unas joyas que valgan mucho la pena probar. Ese es el vino que yo seleccioné el día de hoy para que tú que estás empezando a tomar vino tinto, lo pruebes y vayas dando paso a que tu paladar se vaya acostumbrando un poco más a vinos con más astringencia, con más taninos, con más alcohol. Y esa es una variedad que en lo personal me gusta mucho para principiantes. Ahora voy a brincarme. Quiero contarles que me enviaron dos vinos a probar y quiero hacer encuesta con ustedes, que me digan qué vino abrimos, qué vino quieren que catemos y va a salir en uno de los videos de junio. Me mandaron vino de piedra, vino de piedra, huevo de costa, uno de los vinos más importantes de México, 2016. 2016 fue una mezcla de tempranillo y cabernet suiño. Obviamente añejamiento en barricas de roble americano y francés. De las 21.000 botellas, esta es la 7.425, de huevo de la costa, de los endólogos top de nuestro país. Ícaro, que es de José Luis Durán. Y esta es una mezcla de neviolo, cabernet suiño, petit verdeau, petit cira. Es una mezcla más atrevida. Ícaro, híjole, a mí me encanta. Y de hecho, déjame les leo, porque cuérense que siempre los mexicanos ponen unos poemas hermosos. Dice, Ícaro quiere volar con el sol en los ojos. Tiene una sonrisa que te llena de aromas y te lleva a una caminata por el bosque. Después de la lluvia, y te alegra con un puñado de cerezas negras, terminando con un chocolate amargo, eterno y sedoso. Fue criado en barricas de roble francés por 13 meses. Y 12 meses en botella. Ícaro quiere volar con el sol en los ojos. ¡Guau! Voten, ustedes díganme. Lo que más tenga de comentarios a fin de mes es el que vamos a elegir. Entonces, amigos, espero que les haya gustado mucho la selección. Todos estos vinos los tenemos en la tienda roja.mx. Y acuérdense que esos también los pueden comprar por ahí, para que compres y tengas en tu refrigerador, listo tu vino blanco, tu vino tinto, para poder disfrutar. Recuerda, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos que están empezando a tomar vino, y bueno, yo somelier, tu somelier.